Hola, soy Cecilia Freire y tengo unos amigos en Acción contra el Hambre que me han preguntado cómo podía colaborar con la subasta solidaria y he encontrado... ¡Chan, tan, tan, chan! El último capítulo de Velvet, de la última temporada. Así que por favor, pujad mucho, que es para una buena causa. Gracias.